¿Quieres saber en qué consisten nuestros cursos virtuales? Son experiencias de aprendizaje virtual abiertas a todos los docentes que deseen aprender más sobre tecnologías digitales en educación. En el campus virtual UPE podrás encontrar cursos virtuales de libre elección y también cursos convocados para los docentes del PRONIE MEPFOT. Algunos de estos cursos son autogestionados, donde avanzas a tu propio ritmo. Otros son mediados, en donde un facilitador te guiará en el proceso de aprendizaje. La duración de los cursos es variada, ya que van desde 20 hasta 80 horas. ¿Cómo podés inscribirte en los cursos? Ingresá a la plataforma UPE. Crea una cuenta completando los datos que te solicitan. Navega por la oferta de cursos virtuales y selecciona los de tu preferencia. A través de las redes sociales de la FOT se darán a conocer los periodos de matrícula y los cursos que se ofertan a lo largo del año. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!